Con más de 30 especialidades médicas, uno de los programas de salud más accesibles ofrecerá sus servicios en municipios de Yucatán en alianza con la Fundación Fortalezcamos el Cambio, según informó Javier Malca, presidente de Clínicas Sin Fronteras. Es el programa de salud más económico y accesible de Costa Rica, en Nicaragua, y ahora también en mi país. Yo soy peruano, pero radico 18 años en Costa Rica, desarrollando exitosamente este programa social que ha servido a más de 3 millones y medio de personas en Costa Rica, que es un país de 5 millones, y ofreciendo un acceso real a la salud. El entrevistado señaló que en breve operarán en Yucatán, Capeche y Quintana Roo, con el apoyo de la Fundación de Tufima Food Contreras. Algunos de los servicios que ofrecerán son consulta general, análisis básicos como química sanguínea, odontología, entre otras. 30 especialidades, 500 servicios, hasta inclusive operaciones de vesículas, de hernias. Entramos también con tecnología, odontología, medicina y cualquier otras especialidades más. En el caso de Costa Rica y en el caso de Nicaragua, en el caso de Costa Rica hemos logrado bajar hasta 70% el precio de los servicios versus los que se ofrecen en la medicina privada. Javier Malca dijo que también planean construir una clínica base para ofrecer mayores servicios a los habitantes de la península de Yucatán. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Cedipat, Notivision.